Continuamos con más mi gente de en acción con Robert Sánchez directamente desde la pista del hipódromo quinto centenario ya saben este sábado se celebra la segunda pata de la triple corona dominicana el clásico Francisco del Rosario Sánchez y tenemos la oportunidad de conversar con Vladimir Santiago. En la primera pata tuvimos una bonita entrevista donde me hablaste del proceso con Tsunami P para la carrera en primer lugar cómo te sientes Vladimir y cuéntame tus expectativas para esta segunda pata de la triple corona ya que ganaste la primera. Muy buenos días Robert Sánchez gracias una vez más por tu oportunidad de la entrevista por tomarme en cuenta. Bien trabajando día a día para que las cosas salgan bien. Correcto siempre tratando de que las cosas se mantengan bien el potro cumplió con su cometido ganó de punta a punta creo que fue una carrera fácil para él porque cuando de león entró a la recta final que lo movió un poco respondió de manera exitosa y se mantuvo con buen paso hasta el final. Sí, el caballo trabajó para eso, él trabajó bien como te dije, trabajó para la carrera y obedeció bien, caballo bien noble, caballo tiene la ventaja de poder venir de atrás como se puede ir por adelante, es un caballo bien útil. Bien, hablando de eso, de la versatilidad del potro, desde que salió la prueba con los inscritos para el clásico dijeron wow la carrera va a ser más difícil para Tsunami P porque ahora lleva velocidad, hay caballos intermedios, ¿qué tan difícil puede ser para él? porque ya usted me acaba de explicar que él es versátil. No, él es un caballo que, te explico, puede venir atrás como puede ir adelante, estaba ahorita hablando con Carlos, estamos conversando en la carrera, va un caballo en la carrera que ese caballo lo van a, que todo el mundo sabe que lo pusieron ahí para pasar, para tratar de presionar. Para poner, para poner paso en la carrera, un falso paso, un falso tiempo, pero Tsunami es un caballo muy dinámico, puede venir de atrás y adelante. ¿Y cómo se ha mantenido trabajando en pista? ¿Algún trabajo especial con él? ¿Se ha mantenido galopándolo? ¿Cómo lo ha sentido? No, porque la cosa es que están bien y salen bien, no se cambia. Ok. O sea, si él está bien, como siempre se ha trabajado, no se le ha cambiado nada, ni medicamentos, porque a un caballo no se le pone medicamentos para correr, es un caballo bien, 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 caballo bien puro, caballo bien puro, bien. Y incluso, permiso, a Tsunami no le pueden poner, si le ponen un suero, se marea. Ok. Él no, él no tolera eso, él es, todo es por la boca, comida y eso. Natural, totalmente. Obligatoriamente, no es un caballo que nada. ¿Y su ánimo, el caballo, se mantiene? No, 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 está mejor. Está mejor para esta carrera que para su última carrera. ¿Verdad? Está, muy buena oreja. Como la carrera de caballo son tan difíciles, y es cosa de momento, porque yo puedo decir que lo puedo mandar a correr allá atrás, porque hay un caballo que todo el mundo sabe que va a ir para poner paso falso en la carrera. Correcto. Si el caballo, el compañero que no parte bien, o algo, entonces tengo que ir por delante, o el mío, o algo, la carrera de caballo es muy impredecible, hasta lo que ellos salen a correr no se sabe. Eso es así, es difícil porque todo puede cambiar. Sí, no, 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 es muy difícil, es cosa de evento, cosa de fracciones de segundo, de milésima de segundo. Bien, pero el caballo está preparado. Ah, no, no, el caballo está bien, gracias a Dios. ¿Y con Dios delante? Sí, no, con la ayuda de Dios, sí, vamos a ver, sí. Sigue la misma línea de su hermano de madre, Huracán, porque son hermanos de madre los dos. Correcto. Ahí sigue la misma línea del año pasado y las cosas salen bien. El trabajo se ha hecho espectacular para eso. Se ha trabajado para eso. Sí, no, y como decía Balaguer, la suerte es de echada. Bien, correcto, la suerte es de echada. Y bueno, antes de concluir, muchas personas me preguntan, y usted, yo creo que sería oportuno hacerle esta pregunta, sobre Huracán P, que lo hemos visto trabajar de maravilla, triple coronado, ganador del clásico Independencia Nacional, también ganó un trofeo, un campeón en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo está Huracán P y las expectativas ya para el futuro con este caballo? Él tuvo algo de tropiezo, se andó a tiempo con él, anda bien, pero a sinceridad, Huracán, lo estamos tratando de llevar lo más sano que se pueda. Ok. Llévalo, llévalo, no hay prisa. Ok. ¿Qué lo requiere su propietario, su entrenador, José Martín? Llévalo al clásico del Caribe, si es en Miami, si es en Puerto Rico, porque tenemos una ventaja con él. Él, su promedio de índice de piroclamosis la tiene un 43%. Si le logramos bajar el 3%, él puede entrar con 40% y no está en cuarentena. Ok. Entonces, si entra limpio de piro el caballo, lo podemos tener bien y que trabaje temprano. Ok. Si entra con piro promocis, donde sea el clásico, vamos a tener problemas, que vamos a tener trabajo tarde, no podemos trabajar temprano, trabajar para las 10 de la mañana, pero si logramos entrar con él limpio, sin problemas, tenemos un buen caballo para la carrera. Bien, excelente. Pero en unos dos meses quizás lo veríamos en acción nuevamente. No se sabe. No, porque mira, los caballos de carrera son muy impredecibles. Sí. O sea, tú puedes decir, un caballo te lo voy a correr a final de agosto. Sí. Pero puede venir y pasa algo, o como que no le pase nada al caballo, pero eso es muy impredecible. Pero si todo sale bien, con Dios delante, para finales de agosto, puede hacer que reaparezca el caballo. Ok. Claro, si todo sale bien. Bien. Bueno, esperamos que sí. Ya saben los fanáticos que se preguntaban por Huracán P. Ahí está la información. Y sobre Tsunami P, con Dios delante, esperamos que triunfe la segunda parte. Saludos a mi hermano Franklin de Jesús. Saludos para ellos. Están juntos en Ocala, maestro, para su esposa, para las niñas, para Edgar Pimentel, Erick Comprejo, Jorge Sánchez, Tony Dominici. Bien. Que siempre se le quiere, que siempre están pendientes aquí a uno, uno trabajando. Excelente. Eso es así. Ya saben, manténganse al 100% activos para este sábado, porque Tsunami P va para la segunda pata de la triple corona dominicana. Y con Dios delante, se espera que te llaman. Dice Luis Guadalpiquito, también a su hermano Cayu y a Bobolo allá. Ah, ok. En Momo. Bobolo, sí, de lo nuestro. Bobolo, saludos para él. Pues, Vladimir, muchísimas gracias, hermano. Estamos ahí, siempre como usted pueda, puede pasar por la cuadra, no sé, a entrevistas, a ver los caballos, a retratarlos. Es así. Gracias, gracias. Las puertas están abiertas, no importa ni el día ni la hora. Gracias, hermano. La cuadra explica en el 14, pues, a lo largo que usted quiera con la cámara, no importa. Bien, muchísimas gracias por su amabilidad. Y sigue ahí. Suerte para este sábado. Continuamos con más aquí en su programa en Acción con Robert Sánchez. Gracias. 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 Gracias.